hola chicas bienvenidas a mi canal les saluda Lura el día de hoy les voy a estar mostrando una compra de la farmacia de CVS voy a estar haciendo oferta de pañales para si necesitan está lo que son los pull ups también los haggis dentro de una oferta que dice gasta la cantidad de 30 y vas a estar recibiendo 10 dólares en un extra box aparte de eso están a compra uno el segundo te queda mitad de precio aquí para esta oferta yo me voy a estar llevando este paquete de pull ups este está 13.99 pero recuerden que están a comprar uno y el segundo les queda mitad de precio entonces me voy a estar llevando un paquete de estos de pull ups para él tenemos este cupón digital tengo este cupón de 5 de descuentos y gasto 30 en productos para bebés 4 de descuentos y gasto 40 y este de 3 en la compra de un paquete este cupón está calificando para este que es el de noche tiene que ser este que tiene la lunita aquí está entonces voy a estar agarrando otro paquete más también me voy a estar llevando otro paquete más de pull ups pero este es el regular no son los de noche estos también están dentro de la oferta 13.99 compra uno el segundo te queda mitad de precio gastas 30 recibes 10 dólares en extra box entonces me voy a llevar este paciente aquí está de qué manera se ve aquí para él tenemos también cupón digital esta oferta es hecha solamente con cupones digitales tenemos este cupón de 5 de descuento si gastamos 30 el de 4 en 40 y está este cupón de 250 en la compra de un paquete el cupón califica perfectamente entonces me voy a estar llevando estos dos paquetes este de aquí es el cupón de 3 y para este otro es el cupón de 2 entonces ahí están estos dos paquetes voy a estar comprando un paquete más de pañales pero me voy a estar llevando los que son los haggis aquí está me voy a estar llevando este paquete este está a 12.99 compra uno el segundo a mitad de precio gasta 30 recibes 10 dólares en extra box entonces me voy a estar llevando este paquete de aquí que es el número 5 y para este paquete de pañales tengo el cupón de 5 en 30 el de 4 en 40 aquí voy a estar usando solamente uno de estos cupones ya que son cupones de la máquina roja y tenemos este cupón digital manufacturero de 2.50 de descuento en la compra de uno entonces son solamente cupones digitales para si ustedes no tienen cupones de papel esta oferta es sólo con cupones digitales voy a estar haciendo la oferta de el enjuague bucal de crecesco este está 3.99 y nos dice que en la compra de uno vamos a recibir un extra box de dos la oferta tiene límite de dos veces por tarjeta solamente me voy a estar llevando uno también están estos otros que dice clásico yo me voy a estar llevando este de aquí aquí para él tenemos cupones digitales tenemos estos de aquí está este de un dólar en la compra de uno y también está calificando para este de 6 de descuento en la compra de 4 entonces ahí están estos dos cupones que están calificando para ellos y pues todos los encuentran en lo que es la aplicación de cbs entonces recuerden que si quieren ustedes pueden comprar estos otros de aquí y también lo que me voy a estar llevando la oferta de la pasta dental de creces estas están a 3 49 cada una compra la cantidad de 3 si recibes un extra box de 5 la oferta tiene límite de dos veces por tarjeta yo me voy a estar llevando la cantidad de 3 me voy a estar llevando estas de aquí que son de 3 onzas se ven de esta manera entonces me voy a estar llevando estas tres aquí encuentran de diferentes y es cuestión de que ustedes chequen cuáles son las que quieren comprar y para ellas tenemos cupones digitales tenemos este cupón de 6 de descuento en la compra de 4 y tenemos este cupón de 2 aquí esos cupones califican para ellas aquí está la pasta entonces no voy a estar llevando estas tres pastas también me las pongo aquí entonces aquí está esta oferta va a ser solamente hecha con cupones de la aplicación de cbs no necesitan cupones de papel aquí están los cupones ya se los estuve mostrando los cupones que necesitamos ya estuve saliendo de la farmacia de cbs hice la compra que les estuve mostrando aquí estas ofertas nos están quedando muy bien nos están quedando los pañales bien económicos y los productos dentales nos están quedando completamente gratis esta oferta fue hecha solamente con cupones digitales entonces está súper bien la mayoría de personas pueden hacer esta oferta ya que ni siquiera estoy usando cupones manufactureros de papel le voy a estar explicando cada una de las ofertas para si ustedes no quieren hacer las dos compras si necesitan comprar pañales esta semana como les estuve mostrando dentro de la tienda están en especial la compra una el segundo te queda mitad de precio gasta la cantidad de 30 dólares y vas a recibir un extra box de 10 la oferta tiene límite de una vez por tarjeta me estuve trayendo lo que fue dos paquetes de pull apps me traje este que es el de la lunita a 13 99 el segundo me lo estuvieron cobrando a mitad de precio a 7 dólares y para estos pañales estuve usando los cupones digitales que les mostré para los pull apps que son de noche que son los que traen la lunita usé el cupón de 3 digital y para los pull apps que son los regulares usé el cupón de 250 digital también estuve comprando el paquete de pañales de haggis ese me lo cobraron a precio regular a 12 99 y para él estuve usando el cupón digital de 250 de descuento en la compra de un paquete los tres cupones se aplicaron perfectamente aparte de eso para que me quedaran un poquito más económicos estuve usando el cupón de la máquina roja de 5 de descuento si gastaba la cantidad de 30 en productos para bebés el cupón también se aplicó perfectamente y aquí la oferta me quedó de la siguiente manera en estos tres paquetes se me hizo un total de 33 dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de 5 del cupón de la máquina roja si gastaba 30 en pañales ese cupón bajo mi cuenta a 28 dólares con 98 centavos estaremos descontando la cantidad de 3 de un cupón para los pull apps vamos a descontar 250 del otro cupón para pull apps y estaremos descontando la cantidad de 250 del cupón para los haggis aquí después de los cupones se paga la cantidad de 20 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta dejando al final estos tres paquetes de pañales por 10 dólares con 98 centavos nos quedan a 10 98 si lo dividen entre los tres nos queda cada paquete por tres dólares con 66 centavos 3 66 por cada paquete de pañales es un precio muy bueno ya que usualmente cuando no tenemos reembolsos cuando no tenemos cupones buenos casi siempre nos queda cada paquete por cinco dólares entonces ahorita nos están quedando mucho más económicos recuerden que si ustedes tienen reembolsos o cupones de más alto valor los pueden usar para que esta oferta les quede mucho mejor la siguiente oferta que estuve realizando es en las pastas dentales de crez y también el enjuague bucal de crez scoop estos productos están en distintas ofertas las pastas dentales están dentro de la promoción de compra la cantidad de tres y vas a estar recibiendo un extra box de 5 esa oferta tiene límite de dos veces por tarjeta el precio es de 3 49 cada una para ellas tenemos en los cupones digitales que les estuve mostrando tenemos el cupón de 6 de descuento en la compra de cuatro productos dentales y tenemos el cupón de 2 de descuento en la compra de una aquí yo estuve comprando estas tres pastas dentales y pues para completar los cuatro productos y se me estuviera aplicando el cupón de 6 de descuento en la compra de cuatro productos dentales de crez u oral vi estuve comprando lo que es este enjuague bucal de crez scoop este está 3 99 compra la cantidad de uno vas a recibir un extra box de dos y la oferta tiene límite de dos veces por tarjeta para él aparte de eso tenemos un cupón en aplicación de cbs de uno de descuento en la compra de uno aquí en esta oferta hubo un pequeño glitch que fue solamente con los cupones digitales se estuvo aplicando adicional el cupón de dos de descuento en la compra de una pasta dental de crez yo solamente estoy trayendo cuatro productos entonces solamente se tenía que haber aplicado el cupón de seis pero pues hubo un error en el sistema y se estuvo aplicando también el cupón de dos entonces aquí la oferta queda de la siguiente manera en las tres pastas dentales a 3 49 cada una se nos hace un total de 10 dólares con 47 centavos estaremos comprando también el enjuague bucal de crez scoop a 3 99 aquí en estos cuatro productos se nos hace un total de 14 dólares con 46 centavos estaremos descontando la cantidad de seis del cupón digital en la compra de cuatro estaremos descontando el cupón de dos del cupón digital en la compra de una pasta dental de crez que se estuvo aplicando aquí en esta oferta aquí después de los cupones que les estuve mencionando se paga la cantidad de seis dólares con 46 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de cinco por la oferta de las pastas dentales de crez estaremos recibiendo un extra box de dos por la oferta del enjuague bucal de crez scoop en total vamos a recibir la cantidad de siete dólares en extra box dejando esta oferta completamente gratis y con la pequeña ganancia de 54 centavos entonces también aquí esta oferta está súper facilita y pues nos está quedando completamente gratis yo no tenía en esta ocasión cupón de la máquina roja para productos dentales de crez si ustedes tienen lo pueden incluir y esta oferta les puede quedar mucho mejor aquí les muestro lo que es el recibo de los productos dentales ahí está el enjuague bucal de crez scoop y las tres pastas dentales aquí están los cupones está el cupón de seis de descuento en la compra de cuatro productos dentales y está el otro cupón que estuvo haciendo glitch que es el de dos de descuento en la compra de una pasta dental de crez aquí usé tres dólares en un extra box lo demás estuve pagando con una tarjetita que tenía de ibotta que ya le quedaba poquito entonces la estuve usando aquí para pagar y recibí lo que fue mi extra box de dos por la compra del enjuague bucal de crez scoop se estuvo imprimiendo sin ningún problema también aquí está estuve recibiendo mi extra box de cinco por la compra de las pastas dentales de crez también se estuvo imprimiendo sin ningún problema entonces productos dentales completamente gratis oferta bien facilita de hacer aquí está el recibo de los pañales aquí están los pull ups dos paquetes y está el paquete de pañales también aquí están los cupones digitales está el cupón de 3 el de 250 y el otro de 250 está el cupón de la máquina roja de 5 de descuento si gastaba 30 en productos para bebés ahí está todos estuvo aplicando perfectamente y estuve recibiendo mi extra box de 10 sin ningún problema aquí en esta oferta también usé una tarjeta de ibotta que tenía lo que pasa que yo a veces las descargo y después se me olvido usarlas entonces prefiero pues pagar con ella los productos que tenga que pagar y pues guardar los extra box para las siguientes ofertas aquí está lo que es mi extra box de 10 por los pañales estuve imprimiendo sin ningún problema entonces si ustedes tienen tarjetitas de fetch rewards de ibotta de la aplicación de pampers o de cualquier otra aplicación las pueden usar para pagar en sus compras de CVS nos ayudan muchísimo para no sacar nada de nuestra bolsa entonces esa es la oferta que estuve haciendo muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo si de nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones hasta luego